Red Agrícola en The Roads, una conversación técnica sobre agricultura, ahora en audio. Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuando nos estén viendo. Nos encontramos en Fruitrade 2024. Nos acompaña hoy día el profesor Héctor Valdez, académico de la Universidad Católica. Profesor, muchas gracias por acompañarnos este ratito. Le quería preguntar por la presentación que hizo acá hoy día en Fruitrade, que tiene que ver con este proyecto de cubiertas vegetales. Es un proyecto que ya lleva cuatro años, tienen hartos datos, temporada mala entremedio para toda la agricultura, pero eso también ayuda a que tengan mejores datos naturales. Es verdad. Profesor, ¿le puedo preguntar un poco, como una foto grande, como a grandes líneas, de qué se trata este proyecto y dónde lo están ensayando? Ya. Bueno, como dije en la presentación, el proyecto es un proyecto que busca mejorar la condición, digamos, de sustentabilidad de nuestros puertos futales. Específicamente se hizo en Cerezo, pero también en Vive, ¿ya? Y lo que estamos buscando es mejorar la condición de suelo, partir por ahí. Porque cuando estamos hablando de, ya estamos con una temática de agricultura regenerativa, ¿cierto? La agricultura regenerativa parte por los suelos, parte por tener suelos más sanos, parte por tener suelos más saludables, que puedan aportar distintos servicios ecosistémicos, tanto al productor, digamos, a la producción, pero también a la sociedad, en este caso, ¿cierto? Evitar problemas de contaminación, evitar problemas, digamos, aumentar la biodiversidad, el paisaje, etc. Entonces, el proyecto lo que buscó es justamente, a través del uso de cubiertas herbáceas en puertos futales, donde generalmente no se utilizan, puede implementar y poder probar efectivamente su impacto, ya sea positivo o negativo, en los manejos. En los manejos, ya sea fitosanitarios, o sea, digamos, de que no aumenten las plagas o que no aumenten las enfermedades, pero también que no tenga un impacto en el rendimiento y en la calidad de las frutas. Eso que usted tocó recién, le quería preguntar, profesor, que tiene que ver con, obviamente, uno cuando hace estas pruebas, lo primero que piensa es que, oh, las plagas. ¿Pueden aumentar los focos? ¿Qué resultados obtuvieron ahí? A ver, fue bien interesante porque, primero, hay una dinámica que es en el largo plazo y, además, también una dinámica que es en la temporada, pero, a grosso modo, lo que vimos es que aumentan, aumenta todo, aumentan las plagas en la cubierta, pero aumentan también mucho los enemigos naturales. Entonces, finalmente, se genera un equilibrio propio que no tiene ningún impacto, finalmente, en el cultivo y no implica tener que hacer más aplicaciones para poder controlarlo. O sea, se genera este equilibrio propio que tiene un ecosistema más diverso. Claro. Profesor, ¿cuáles fueron los principales puntos que usted destacaría de estos cuatro años de prueba? Usted me decía que, obviamente, lo probaron en Cerezo y en Vides, pero me imagino que deben ser resultados similares, independiente de que hayan sido diferentes especies. Pero, ¿cuáles son los puntos que usted destacaría? A ver, yo creo que aquí hay que descartar tres cosas. Primero, esto no es algo que se haga de la noche a la mañana. O sea, es algo que va paulatino, ¿cierto? Dependiendo de lo que queramos, de la función que queramos mejorar, es algo paulatino, en el tiempo, que tiene que irse, también se tiene que ir aprendiendo, en el caso de los agricultores, y tiene que ir tomando conciencia de que los beneficios que trae, se pueden pasar por alto con respecto a las restricciones que esto significa. O sea, a veces, claro, tener que ir a sembrar o tener que manejar la cubierta, a los agricultores, de repente, les significa alguna labor extra, pero los beneficios que trae lo compensan. Entonces, ese es un primer punto. Un segundo punto es que yo creo que el tener información, o sea, información ya objetiva, concreta, de cuáles son los cambios que se van produciendo, yo creo que es muy importante porque esto ya nos da una base para poder realmente conversar con información. y no conversar, chuta, en realidad, vi que pasó esto en otro lugar, a lo mejor me va a pasar lo mismo, entonces no lo voy a hacer. Entonces, yo creo que tener esta información también nos ayuda a poder sentar bases más concretas de la implementación de estrategias nuevas. Profesor, es difícil a veces congeniar, convencer al agricultor, versus la oferta de sustentabilidad que ofrece esto. Cuéntenme un poco cómo es ese proceso de convencer al productor de que se quede, porque yo creo que eso debe ser lo más difícil, mantenerlo en el... Cuéntenme cómo es ese proceso y si hay buena recepción. En general, yo digo, en general hay buena recepción. Obviamente, siempre vamos a tener, como cualquier población, tenemos de todos lados, bien diversos. Tuvimos agricultores también que finalmente al primer año abandonaron el programa porque les significaba, claro, cambiar su esquema. Su esquema era, yo hago esta actividad, esta práctica y no me salgo de ahí, entonces si no están dispuestos a cambiar, ya. Eso es lo primero, yo creo que en cambio aquellos que estaban un poquito más receptivos fueron súper, digamos, se fueron adaptando rápidamente y empezaban a ver que las prácticas tenían beneficio y que independiente de lo que conversábamos anteriormente, independiente de que esto significa de repente algún pequeño problema, los beneficios que van a haber en el largo plazo y lo que va a significar después lo compensa completamente. Entonces, yo creo que va a depender nuevamente de la disposición que tenga el agricultor al cambio, generalmente. Y ahí yo creo que las generaciones nuevas tienen mucho que eso. Es verdad. Profesor, y última pregunta, resultados. Porque obviamente esto también se ofrece entendiendo de que el productor le va a preguntar al tiro ya y esto me ofrece mayor rendimiento, mejor calidad. ¿Cómo lo vieron ahí? A ver, nosotros partimos de la hipótesis al revés. De que una cubierta, lo que está en la idea del agricultor es que una cubierta puede tener un impacto por competencia por agua y nutrientes y eventualmente por mayores plaves y enfermedades. Finalmente, no había más plaves y enfermedades, no hubo pérdida de rendimiento, el rendimiento fue el mismo y tampoco hubo pérdida de calidad. O sea, los impactos negativos no se observaron. Entonces, obviamente no vamos a esperar que vamos a aumentar los rendimientos. No es el objetivo de la cubierta, aumentar los rendimientos, la calidad tampoco, sino que era evitar, entre comillas, que fuera neutro. Pero sí tuviera todo el resto de los beneficios positivos que es mejorar el ecosistema. Yo creo que eso fue un poco, así partió este proyecto. Y lograron en el fondo... Y logramos objetivamente, digamos, los resultados. Con la hipótesis. Ya, perfecto. Y que también, perdón, tampoco tiene un mayor costo finalmente porque claro, hay que recordar que el costo de establecer las cubiertas no es menor, pero como vimos en los resultados, como van a haber menos malezas en el tiempo, voy a tener menos necesidad de controlar malezas. Entonces, finalmente, lo que yo gastaba en controlar malezas lo puedo gastar en establecer mi cubierta. Perfecto. ¿Este proyecto va a continuar, profesor? Este proyecto, por ahora, está terminando en su primera etapa. Probablemente va a seguir una segunda, pero eso estamos viendo en el financiamiento. Ya, perfecto. Pero por lo menos la primera etapa se hizo con Singenta y la Universidad Católica. Ya, perfecto. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo y por este ratito que nos regaló acá en... Gracias a usted por la invitación. Vale.